¿Qué es la diabetes? Porque ha hecho que lo conozcas, ha hecho que te acerques más a él, Enzo. Bueno, sí, buenas noches primero, gracias por la invitación. Somos amigos de muchos años y sí, ¿no? Las cosas, Dios sabe por qué. ¿Por qué haces? ¿Por qué hacen las cosas y para qué? Y esto yo creo que es una prueba en la cual nadie está libre y solamente pues es pedirle fuerzas. Él nos da una gran paz para poder seguir adelante y poder darle justo. Pero mira cómo es Dios que hace que haya gente generosa. Nos encantaría de pronto dar más, pero ¿sabes qué? Hay un Dios justo que en este momento no se está mirando. Esto es una placa, por supuesto, que yo se la voy a mostrar recordatoria. Y este es el comienzo de tu vida. Gracias. Yo quiero obsequiarte esta Biblia para que tú la puedas leer. Y esto es una invitación, una invitación para el día 31 de agosto en la conferencia. Vamos a tener a Mauta con Marcos Huí. Espero que asistos y que Dios te bendiga mucho. Y señor alcalde, muchas gracias. Señor alcalde también es mi hermano en Cristo. Ay, caramba, amén. Señores, muchísimas gracias, Emcy. A tu esposa que la he visto hasta acomodándote los lentes como es. Los momentos duros a veces el de arriba nos los pone para darnos cuenta de que sin él no podemos hacer nada. Que hoy realmente está sano de corazón. Eso es lo más importante. Yo creo que Dios está contigo y vas a superar tu salud y yo creo que todos los amigos que estamos aquí estamos contigo y no te preocupes, sigue adelante. A eso.